Muchas gracias por la invitación a Andrés de la Secretaría de Acción Pública. Gracias por comentar el concepto de la presentación de nuestro gobierno para los parqueas que se van a agradecer a la realización de información. Y si todos los autores, porque yo creo que vamos a ver en los sitios que dicen que hay una gran idea, que es una conferencia cívica, que es como ya el disco abandono por lo tanto, ha destacado, obviamente, con su opinión, a favor de la democracia y de la construcción de la ciudadanía, y desde luego también necesitarse sobre que son los autores, como él, y que no hubo con la transparencia, que se me cuenta, sin embargo, es el programa de profesionalización de los dominios de los centros de la Secretaría de Acción Pública. La canción se da, a lo que me gustaría dar, un anunio y especial para la Secretaría de Acción Pública con la naturaleza de sus afirmaciones y funciones, la participación de las ciudadanías con la verdad para la actividad de la construcción y para el diseño, de la construcción y evaluación de la construcción pública. Desde la aprobación de la ley de la transparencia en el 2012, pudimos llegar a trabajar a favor de la construcción de la información, toda la creación de la asumente enlace, toda la administración pública, e incluso adelantarse a la clave de la ley ofreciendo información de la ciudadanía en la transparencia en el 2012, pero es que la misma no es la niña, y la condena después. El documento que se presenta tiene como propósito facilitar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de su información y defender la estructura nacional que se da a ese decreto asimilentos por cuartada. Creo que se ha dicho muy bien aquí, es algo que hay que señalar que el trabajo, la responsabilidad principal, o más importante, en la defensa de este derecho va a robar de los debates, de las organizaciones de la sociedad civil, y ya garantiza que en el futuro exista población, aparte de gobernadores y ciudadanos públicos por este tema, que es un último momento que motiva la agenda de acceso a la información que es precisamente gracias a la que celebramos, como sacara, de documentos que tengan un enfoque de detalle, que es útil para el ciudadano, como el individual y las organizaciones de la sociedad civil, que los conceptos que en medida de los civiles, que aborren, que aborren, que aborren, que aborren, que aborren, que aborren, desde la perspectiva de la intervención, de la educación y de la educación, y luego con un ánimo teórico, hacen una multil y por desgracia muy necesaria introducción a la organización del gobierno federal, en la sala de acuerdo a la incongrucción que existe en armas y sectores sociales de cómo funciona el mundo de organizar el gobierno, enfocándose exclusivamente, en este caso, a este elemento a la administración pública federal. Y produce los elementos básicos, una ley que va a ser reconocido, y enseñar paso a paso cómo usar las herramientas en el que me convence de la información, como el CICI, o la administración de transparencia, y el CICI. Concibimos, en la Secretaría Constitucional, con los autores, con lo que la licitación y los mecanismos de acceso a la información gubernamental vigente son incumplidos, como por la ciudadanía, por el interés de acceso a la información, fue impulsado desde la sociedad, y es una administración de cómo la sociedad va a ser para recibir y generar las cosas reales que profundizan los mexicanos en el mundo de, de vocales, de la gestión de colegas. Un derecho, sin un derecho al acceso a la información, aseguraba, y recibían los mecanismos educativos de la gestión de colegas, por no poder hacer. El CICI, en la página 15, aunque las leyes establecen diversas obligaciones de la gestión de colegas, no hay necesidad de los planos para ser exigibles, para que la gente pueda considerar el ejercicio de la atención pública basada en la gestión de colegas. Los servidores públicos tienen que tirar cuentas, pero también deben hacer llamadas sobre sus actos y decisiones, y están con ustedes, en su caso, a sanciones, bajos mecanismos legales que puedan ser iniciados por los ciudadanos. También, a pesar de las descripciones de la portatoria social, que se impulsan también desde la Secretaría de la Mujer Pública, los conceptos que están listos en el documento, nos preocupan, al igual que los mandos a los autores en la preocupación, de que a mí en las organizaciones de la sociedad civil hay un gran desinocimiento de la nivel de desinterés sobre el derecho de acceso a la información, un derecho que falta, para ser alojado por la amplia social, hay, desde luego, uno de los importantes de los pagos para conocer, para consolidar el derecho de acceso a la información, uno de ellos es la parte de experiencias y conocimiento de la ciudadanía sobre el gobierno, un problema es la debilidad o ausencia de actores para conservar y un gran de información de la ciudadanía de gobierno, en el tercer lugar de los archivos o compuestos electrónicos, hay que conocer también, con esto, habló sobre el momento que había apartado de empezar la conferencia sobre la gestión de la sociedad civil, se lanzó la conferencia de la información para las organizaciones sociales, el hacer pública su misión de nuevos programas y proyectos de estructuras en nombre de los socios y también se especifica una agenda de la información de acceso a la información entre cuyos conceptos están impulsando la reforma legal y los resultados de la información para garantizar al máximo el derecho de acceso a la información y el gran bácero de este tema que les está resuelve la reforma de los consejos promover y implementar los institutos de transparencia y comisión y cooperantes de la información de los consejos que, como ya se mencionó, es interviente de la sociedad ampliar el acceso de la información y multiplicar el uso de las herramientas de acceso a la información y la información y el uso de este tema y finalmente como parte de esta agenda de la sociedad que se propone en este momento está promulgando la necesidad de la información pública de los sueños del gobierno y de todos los poderes que se han organizado en este sentido que, en realidad se lo van a presentar en este momento también se enfoca básicamente al mecanismo de acceso a la administración pública federal parece que en todos los ámbitos que involucra el proceso de la administración pública federal no hace que ser terreno más allenado a pesar de que hay no hay problemas que puede considerar su opción en el estado de la norma de solicitud de especialidad en el gobierno los hechos con el camino hasta ahora se le han hecho hace falta que no hay capacitada a ciudadanos y a organizaciones de la sociedad civil sobre el acceso a la información en el poder provincial y legislativo así como en los otros jóvenes de gobierno tribunales locales en los derechos locales estadounidenses municipales etc. Quiero también comentar sobre la modificación del desplazamiento de acceso a la información si es que esto se interpreta como ustedes que conviven el número de solicitudes de acceso a la información por un fin en sí mismo podría ser que se utilicen ampliamente de la información pero no necesariamente eso significa que no hay más transparencia podría ser digamos un espejismo más solicitudes de acceso a la información no hay más transparencia o no hay más que ya lo que pensaron a nosotros realmente que la ley es atacar la solución de fortalecer la atención de la información creo que lo que necesitamos de la información es que el gobierno tenía información ordenada y te haga fácil consultar de manera pública permanente que ustedes de la información pública y si queremos conocer a la mayoría de estos seguidos las situaciones de la información y que tengamos asegurados de la necesidad que estemos o sea seguros que el gobierno nos va a contestar creo que hay un interés importante de los gobiernos para para reunir toda la información que consideramos que pueda servir para los ciudadanos normalmente habría que ser un ejercicio de análisis sobre cuál es la información que cada dependencia tiene en su poder que debería ser es y no esperar a que el ciudadano nos pregunte para establecer y colocarla en camino para eso como internet o link de tal manera que pueda ser fácilmente consultable que sea realmente útil para levantar positivamente las medidas de los ciudadanos creo en relación a esto al ayudo de solicitudes de gestión de formación que ya saben que ya también en los hermanos de España hay un reto administrativo en cuanto a las solicitudes de gestión internacional de 2003 a 2006 me parece si no me equivoco las solicitudes de gestión de información que se han de un 12 y un 16% de la organización pública en el 2006 que se han de un 60% y es el ritmo de gestión de la comunidad a la